Aquí a Conectados llevó Hipólito Mejía, llegó papá. Este abrazo lo estás esperando desde hace mucho. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Como un niño. Soy Hipólito Mejía, es un hombre espectacular. Un hombre lleno de vida, de entusiasmo. Siempre dispuesto, preparado para la adversidad. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, presidente. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Bueno, vamos, vamos a entrar. Te ofertamos un desayuno al esquema mío. ¿Lo hizo usted? Pero te voy a enseñar también. Te voy a enseñar parte de la casa. Y voy a subirse. Vamos, vamos, vamos. Pero dígame si hizo el desayuno o no lo hizo. ¿Lo hizo usted, el desayuno? No, no, yo tengo mi equipo. Tengo mi team. Las cualidades que admiro de mi papá son su capacidad de trabajo, su transparencia, su sentido del humor, la forma en que abraza la vida y lo mucho que ama a su familia. Pero rico. ¿Y usted cocina, presidente? No. ¿Nada? Pero ni sándwichito ni nada. Yo hacía sándwiches antes, pero ya... Ya ni siquiera. Es decir, a la instrucción, es decir, a la... Ah, sí. Claro. Se cuida con la comida, presidente. Eso ha sido parte de mi herencia como agrónomo. ¿Con los invernaderos? No, no. Como movimiento de agricultura. Sí, pero haciendo esos invernaderos, ¿qué se crearon? Yo fui el primero que hice eso. Sí, por eso. Mis invernaderos privados. ¿Y todavía...? No. Ya no. La política no es compatible. O es una cosa o es la otra. Cuando uno va a cenar, a cenar, y entonces siempre hay un queso que se lo mandaron de tal lugar. Casi todas las cosas que están ahí, muchas son de los obsequios que le envían del campo. No, 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 no. Y la otra se fueron por la parte... Uno solo. Uno solo. Carolina es la única que está en política. Exacto. Yo entiendo que he heredado de mi papá mi capacidad de trabajo, mi vocación de servicio, y el amor tan grande que siento por la gente. ¿Usted soñó que algún asociado fuera político o simplemente usted pensaba lo que ellos quieran ser? Porque hay padres que piensan en el legado y como que la continuidad de la labor. Es una decisión de ellos. De no participar y de participar. Yo nunca he dejado libertad absoluta para que actúe. He visto siempre a una persona con su esposa, que Dios la tenga en gloria, a Doña Rosa, muy unido con sus hijos, sus nietos, a quienes les tengo un gran cariño. Tener siempre un vínculo muy cercano, de mucho respeto, de mucha apertura. Yo he hablado de Carolina, de que ella tiene la libertad para actuar, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Con la reelección? ¿Con que vuelva, que repita? Sí. ¿Por qué, presidente? ¿Qué entiende? Ella trabaja de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y le coge basura en un pueblo medio incumplido, no es fácil. Ella ha hecho un muy buen trabajo y tiene muy buen ranking. ¿Y si el partido decide entonces que ella se...? Bueno, ella lo decidirá ahí. Claro. Y no tendrá objeción de mi parte. Ahora, ¿usted entiende que es presidenciable, Carolina? Sí. ¿Por ahí va a recoger el basura y lo que no es basura? Y ahí no va a ser a las 5, va a ser a las 3, que se va a tener que parar. Sí, pero es otra basura. ¿Qué basura se recoge cuando uno es presidente? Toda la mediocridad y las cosas que se ven en política, pero... Esa es otra cosa, pero ella es un cargo de 4 años. Como ejercicio democrático, bueno, ya está bien. 50 años tiene dentro de la política, ¿usted cree que eso va a cambiar? No. Eso es muy del ser humano. Bueno, pero que la idea es que el ser humano evolucione. No vamos a hacer ya. No, no es el campo. Pero ahora sí te preocupas. No creo que tenga mucha posibilidad de cambio. ¿Y cómo podemos entonces hacer para poder... O qué se puede plantear para hacer esa reforma que se necesita dentro de la política? Convicción, castigo. ¿Régimen de consecuencias? Régimen de consecuencias. Porque no es posible que usted obligue... Yo no te voy a obligar a decir que sea mi novia. ¿Y por qué? Yo tengo que reconquistarte, conquistarte. Pero, ah, es tu cargo o así, ¿no? Él es muy leal a sus principios y a sus ideas. Y él no claudica ante ellas. Y es un hombre que tiene ese valor. ¿Quién está por ahí? Este nieto. ¿Cómo se llama? Félix. 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 ¿Hace falta en la política quizás algunos gatos? Para acabar con los ratones. Es que hay muchos. Hay muchos. No, no, porque los ratones no. ¿No? Para... Para cogerse lo que no es lo que responde. ¿Qué vamos a hacer con eso, presidente? Porque el tema de la corrupción, además no solamente de República Dominicana, está enquistado en la región, ¿no? Yo trabajo en una compañía internacional y cero con eso. ¿Tenemos solución ante eso? ¿Régimen de consecuencia? Serio, ¿eh? No hay chantaje. Ni política. ¿Y hay? ¿Hay régimen de consecuencia actualmente? No, no. Hay países que sí. Hay países que ya tienen bastante control. ¿Y aquí? Falta mucho. Falta mucho y la justicia está muy corrompida. Y... Que hay un tema de salud mental increíble. Los propios problemas sociales de los pueblos. Y tercero, hay un caso muy preocupante. Que hay gente que quiere vivir del cuento. Y eso... Y las redes. Hay demasiado libertinaje. O libertad. No voy a decir libertinaje. Pero hay muchas. De tutar tanto de todo. Hay mecanismos. Hay gente que ya han aprendido con las cosas que ven. Y eso tiene una comunicación con el ser humano. Y los prejuicios y las tentaciones son peligrosos. Pero bueno, hay que actuar en contra de eso. Yo pienso que el país es... ¿Usted cree que hay que legislar en el tema de las redes sociales? Sí, yo pienso que se han devolvado. Pero tú coges y dejas. No es culpa per se. Pero es un problema ya. ¿Usted maneja sus redes? ¿O alguien le maneja las redes? Yo tengo mi gente. No, yo no me paso. Yo aprendí del presidente Balaguer y mi presidente António Guzmán. Que palabras necen oídos sólidos. Número dos. Que si tú te pones a leer todos los periódicos. Y te pones a ver lo que habla la televisión. Los programas. Y lo que dicen. Tú te vuelves loco. Cosas que son absurdas. No, cada vez hay más bombardeo informativo. O sea, hay más guías para uno poder enterar de muchas cosas. Pero bueno. Eso tiene un causante. El problema de la familia. Los grandes problemas de la humanidad comienzan en el seno de la familia. Si hay seriedad. Si hay control. Si hay ejemplo. Yo siempre he dicho que tú predicas con ejemplo. Si no hay ejemplo. Hay estos famosos divorcios. Aquí se divorcia todo el mundo y en el mundo entero hay divorcios. No, los índices de divorcio cada vez son mayores. Y es un problema grave. ¿Con quién se va a afinar? ¿Cómo? La sencillez. La sensibilidad humana. La lealtad. Su amor a la familia. Y, desde luego, es amigo del amigo. ¿Cuál fue, presidente, la clave para durar todos los años con Doña Rosa? Nos conocíamos muy bien, venimos de vínculos familiares. El abuelo de ella y mi abuelo eran primo hermano. Yo soy primo segundo. Número dos, mi abuela era de 10 varones, una matriarca. Y la abuela de Rosa, 14. Wow. Con madres en los campos. Y en esa época se decía, hay que buscar a las mujeres por raza. Ajá. Igual que la vaca, por raza. Wow. Eso desapareció ya. Yo, a mí se me metió en la cabeza eso. Yo viví un proceso de mi padre, que fue Batata Sinvergüenzón. Y yo dije, no, tenía 15 años. Ese es mi novio y yo me voy a casa con ella. Bueno, y sucedió así. ¿Y cumplió? Cumplió. Y duramos cuatro, casi cinco años de novio y 56 de matrimonio. Wow. Bastante bien. No 100% bien, pero... Es que yo creo que ninguna relación es 100% bien. Sí, porque la gente que creía en eso es puritano. No, no, no. ¿Quién toleró más, Doña Rosa o Don Hipólito? No, mi mujer era una mujer muy cristiana. Era una relación muy curiosa porque Doña Rosa siempre fue un... Se notaba que era un equilibrio importante en él y en su familia. Y además, siendo Hipólito como es Hipólito, había un nivel de respeto importante por Doña Rosa. Encontrar una mujer con sentimiento, con formación, con creencia, vale mucho. Vale mucho. Los hijos y los nietos son parte de esa... de lo que puede suceder en un hogar que se respete y que piensen en el futuro. Con estas cosas no es fácil eso, ¿eh? Pero bueno, tuvimos... Hemos tenido un éxito. ¿Cómo fue... ¿Qué tan pilar fue Doña Rosa, sobre todo cuando fue presidente, que estaba mucho más activo en la vida política, justamente con ese tema de la crianza de los hijos? Es durante eso y antes de eso. Y fue muy tolerante. No quería. Cuando mi presidente, el presidente Guzmán, que era con mi padre, me invitó a mi hija que quería. Yo tuve que venir aquí con él y hablar con Doña Rosa. Ella se negaba a la posición política. ¿Ella no quería? Él la convenció de que un año, un préstamo por un año. Me metí 50 años. ¡Wow! El año me metió 50 años. Yo estaba muy identificado. Tengo muchas convicciones sociales, compromisos sociales. Tiene ventaja y desventaja. Pero esa ha sido la experiencia. Ella entendió eso. No se inmiscuía mucho en los problemas. Pero tampoco era obstáculo para que yo recibiera aquí gente a cualquier hora. Cuando ya se sabe que Hipólito ganó, que recuerdo esa noche que se nos aparecieron los amigos y los políticos más cercanos a la casa. Tengo que hablarte de un sentimiento mío. Yo dije, qué responsabilidad. Tiene Hipólito y por supuesto voy a tener yo. Recuerdo con mucho cariño lo que me dijo uno de mis hijos. Mami, cambia ese ropero porque sé que tú tienes ahí. Está muy pobre. ¿Cómo se extraña a doña Rosa? Mucho. Ella fue, es y será un ejemplo vivo de familiaridad, de ejemplo, de comprensión. Un ser fuera de serie. Nunca dejé de ver mis nietos porque yo me impuse que el hecho de que yo fuera una primera dama no me iba a separar de lo que yo más quiero, que son mi familia, mis hijos y mis nietos. Entonces yo por la tarde salía del despacho y por lo menos dos veces a la semana yo le hacía visita a mis hijas y a mis hijos para ver mis nietos. Y yo soy extrovertido, ella es tranquila, pero quizá por eso hubiéramos tanto tiempo porque si tiene dos extrovertidos juntos, la del diablo. Ahí iba a ser medio complicado. Dos pusilares y me juntan. Pero sin lugar a dos fue una muerte. En algún momento hablaron don Hipólito de justamente lo inevitable, que la muerte los iba a separar. Fue en algún momento un tema de conversación. Nunca, nunca. Se murió de repente y yo no lo creía. Ella, al lado mío, al lado de su hija Carolina, de su nuera y de la primera dama, en un discurso allá en su... se cayó muerto. Yo no pensé nunca en eso. Es más, cuando se varió, yo quería que era instantáneo, nunca pensaba en eso. Ni yo tampoco pienso en eso. Claro. Bueno, ya voy por 83 años. Si me pongo a pensar en eso, no pensábamos en eso. Bueno, sucedió. Mi profesor era una mujer muy cuidadosa, muy... bueno, que obligaba que todo el mundo también la respetara, pero era parte de esa dinámica familiar que se vivía de una figura que era... bueno, era muy importante. Pero a usted, ¿le quedó algo pendiente con doña Rosa? ¿O entiende que se vivió lo que se tenía que vivir? Yo pienso que cumplimos al pie de la letra contra el compromiso. Y eso vale mucho y me da. Mucha tranquilidad. Los muchachos duraron más de seis meses viniendo uno a dormir conmigo. Ya vienen a veces, pero no mucho. Pero ya, tú estás acostumbrado, ¿qué vas a hacer? Yo no la voy a resucitar bajo ninguna circunstancia. Así que, tengo que estar convencido que murió. Vamos a ver si nos rompemos nuestra tradición familiar, que es muy importante. ¿Qué es la de venir todos los sábados? Casi todos los sábados. A veces alguno no viene o yo tengo que salir, pero el 90% del tiempo venimos. Eso se llama matriarcado. La mayor enseñanza que papi ha depositado en nosotros sus hijos es enseñarnos con el ejemplo. Es mucho lo que aprendemos de lo que papá hace, no de lo que papá dice. Vamos, vamos a subir. ¿Cómo se siente, presidente? Ya te lo dije. ¿Con mucho ampi? Subo todo, no tengo asesor. Ajá, aquí no hay asesor. Y protesto. ¿Protesto por qué? Porque no. Bueno, aquí hay cosas muy importantes. A ver. Esa es mi condecoración en España. Ajá. Esta fue parte de la visita a la Santa Sede. ¿Estuvo con... ¿Cómo fue esa experiencia? Oh, interesantísimo. Con varios, con varios papás. Ajá. Pero ese es un papa, tremendo. Un hombre fuera de serie. ¿Se le sentía la energía, presidente? Sí, sí, sí. Carismático. Pero esta, esta fue la... en la foto de... y esa fue cuando tomé posesión. Esta es como la antesala que tenemos aquí arriba. No, no necesariamente. Esto es... un espacio. Mira, mira, a Carolina, es chiquita. Señora, miren, miren a la alcaldesa. Estamos muy felices, presidente, poder estar aquí con usted y poder recorrer desde tan íntimo. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí, presidente? Mi cuarto de ejercicio. Este. Tengo más de 50 años. Guau. Llego aquí directamente de Santiago. De Santiago los Caballeros. Fue un trauma al principio. No nos queríamos mudar. ¿Por qué? Ni millones. Porque somos santiagueros rabiosos. Ajá. Y las santiagueras me llevaron. Trabajaba una compañía transnacional y me hicieron gerente. Y tiene que mudar para la oficina principal de toda la capital. Y la verdad que nos hemos sentido muy contentos y agradecidos de esa oportunidad. Y también se mudó de equipo de béisbol. No, no. Lucho, furibundo. Nunca liceísta. Nunca liceísta. Estamos entonces en el cuarto... El cuarto... No quiero saber de su azaroso. ¿Todos los días hacer ejercicio, presidente? Cuando menos cuatro o cinco días. ¿Cuál es la clave? Porque yo lo veo muy bien. Sí, me siento bien. ¿Se siente bien? Me siento bien. Te voy a enseñar Tashenker. Ajá, a ver cómo es. Pues vamos a hacer parte de la entrevista haciendo ejercicio. Nos toca. Bueno. Mientras no. Yo camino mientras usted está ahí. Pero mira esto, mira. Este es fuerte. Pero bien. ¿Eso ayuda a qué? Las piernas y el cuerpo entero. Miren. A ver. Eso es un... He disminuido la barriga. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bastante. Bastante. Pero este es para las piernas y el cuerpo una maravilla. Pero don Hipólito dice... Eso puede durar más de 10 minutos en esta máquina. ¿Por lo fuerte que es? Por lo fuerte que es. Mire. Y aparte de ejercicio, ¿cuál es la clave para mantenerse tan saludable? He decidido comer la mitad de lo que comía antes. Ok. Sí. ¿Y duerme cuánto, don Hipólito? Desde la día de la noche a las 5 de la mañana. Ah, pero es que dormir es fundamental. Sí. Y duermo muy bien. Es una persona muy disciplinada. Lo que tiene que ver con sus actividades diarias. Por ejemplo, su horario ya de retirarse y de empezar el día. No, no. Él se levanta. Se va a salir. Hay que estar a la hora exacta. ¿Es como una sala de juego? No, esto es... Aquí... Ya tuve mis frutas. Ahí tienes. ¿Esto qué es guayaba? Guayaba. Es una variedad traiguanesa y te voy a regalar una. Y el mango. Qué rico. Esto casi no tiene semillas. Muchas gracias. Y no es cuando la pruebes que tú vas a ver. Va a estar rico. Todo esto se siembra en su finca. Sí, sí. 300 variedades. Él cree mucho en el campo. Cree mucho en la producción. De poner a producir, a parir, como él dice. la tierra en el territorio nacional. Él, de una manera jocosa, dice que él se considera un campitaleño. Wow. Y de esto, de toda la variedad, de esas 300 variedades, hay 10% buenas. Ok. Excelente, buenas. Y de esta variedad, de muchas variedades, guayabas, de todo, guayabas, pitajayas, carambolas, pero esta es una variedad que es muy poca semilla. Le quita la cabecita y te la come mismo. Sembrar es un arte, de don Hipólito. Yo tengo pasión por la producción. Cuando usted no hace política, ¿es que se entretiene? Cuando papi no está en política, le fascina jugar dominó, estar en la finca, disfrutando de sus matas, de sus mangos, de las gallinitas y compartir con sus nietos y con su familia. ¿Y aquí vienen los nietos? Ay, ¿cómo no? Mira la foto. Tómame la foto. Esos cuatro niños. Esos son los cuatro hijos. Los cuatro hijos. ¿Tiene algún consentido? No. ¿O Hipólito? Todos se quieren. De una forma diferente, pero todos iguales. ¿Quién conocido ha estado en esta habitación? No, más familiar. Es más familiar. Hay también amigos míos de estudio, los Estados Unidos, pero yo, pero no... Es decir, que los amigos aquí tienen una casa donde llegar. O lo que se quedan hasta tarde, quizás. Desayuno, comida y cena. Y luego dormitorio y baño también. Es decir, siempre hay techo y comida para el que llegue. Bueno, ya yo sé, cualquier cosa me pasó por estos lados. Y ahora aquí tengo el reguero. A ver, vamos a ver. Esto es el diablo, mira. Y ahí está toda la de los expresidentes, de Balaguer, de... La de Antonio Guzmán es una situación diferente. Yo la tengo en mi habitación. ¿En su habitación? Es grande, sí. Es mi padre, es como mi padre. Mi segundo padre. Claro. La Virgen, Don Hipólito. Parte de esa casa. ¿Le pide? ¿Usted le... Sí, sí. Si no, yo soy... Yo creo mucho en Dios. Mucho en Dios, ¿eh? No de relajo, no. De sentimiento. Gracias a Dios. Yo eso lo pronuncio diario y en cualquier actividad de mi vida. Yo sí creo en eso. Yo no creo en el masismo dialéctico, por eso. Yo creo en... Tiene que haber un ser allá. Y yo creo... Me creía así y lo creo, y lo practico. Yo pienso que lo más importante que yo he aprendido del expresidente Hipólito Mejía es su don de gente, su humanidad, su sencillez, su humildad. Un hombre que nunca el poder le ha quitado los pies de la tierra. El tigraje es oligárquico. Yo lo recibo aquí. Papa no, entre confianza lo llevo ya, pero aquí. ¿Qué reunión importante que se ha decidido el mundo? Muchas, muchas, muchas. Aquí estuvo Bush, Bush padre, la madre de Bush, hijo, la esposa de Clinton, en esta casita, en un ozono, con tanta contaminación, la foto de Villarosa. Y la foto de los nietos. Digo, una de ellas. Claro, muchas. Su mayor tesoro, un poquito. Sin lugar a dudas. 12, 12 nietos. 12, nietos, dos niños que nosotros criamos. digo, un niño que casó y tiene dos niños que son prácticamente como familia de nosotros. entiendo que era hijo de una señora. Mieto de la cocinera. ¿Y qué pasó allí? Se murió ella y se murió su madre y nosotros somos los papás. Lo asumieron. Lo asumieron. Vamos para hacerlo. De eso tengo yo mil fotos. Y mil recuerdos. Y mil recuerdos. Yo quiero que se dediquen, que los dos, no sean indiferentes, pero que no necesariamente quieran vivir de la política. ¿Qué no quisiera que ellos vivieran, que usted vive de la política? No, no quiero vivir de la política. Nunca lo guardaron. Por eso yo tengo un crítico sistemático de la justicia dominicana que permitió que relajaran con mi sentimiento. Y eso no lo acepto yo. Yo pienso que lo marco mucho. El hecho de que fue un mecanismo de política sucia de campaña sucia que se utilizó en ese momento para frenar el alto, la alta valoración que tenía en ese momento. ¿Cómo da esta mecedora, don Hipólito? ¿Usted descansa aquí? ¿En esta mecedora? Sí, a mí me gusta mucho una mecedora. Es una herencia bendita de Mamabelica. Pero yo tengo cien mecedoras. ¿Cien? Cien. ¿Y dónde tiene usted metida cien mecedoras? En todas partes. Donde quiera que tenga una, 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 un lugar de afecto. No, hay una cuanta, hay una cuanta. Ahí arriba, ahí. A mí la mecedora me encanta. Una tradición canaria. Los españolitos que llegaron aquí. Así es. Y a mí me encanta. Entre ellas su familia. Claro, claro. Por supuesto. Don Hipólito, ¿está pleno? ¿Se siente pleno hoy en día? Bueno, yo te decía que yo tenía un pariente un hombre de mucha importancia en la vida política y militar del país y después de 65 años de casado se le murió la esposa. Lo mató la nostalgia. Yo dije que no, pues yo no tengo forma de resucitar a doña Rosa. Él me dijo que no soportaba vivir sin su mujer y se murió. Entonces yo prefiero durar aunque sea... Yo me conformo con 5. Si llegan 10 bien y si llegan mal los recibo también. Así que yo estoy muy convencido de que tengo un compromiso con el país y con mi familia también. Bueno, fue una gestión que se desarrolló en diferentes sectores de la vida nacional enfocado mucho en el sector agrícola nacional. Se aumentó la producción de diferentes rubros en nuestro país y apoyó también dos sectores fundamentales. El sector de la juventud aumentó el nivel de jóvenes que se fueron a la exterior a formarse y también la participación no solamente política sino también en el diálogo nacional de la mujer. ¿Qué le falta por hacer el hobby político? Yo, a esta edad lo que tú puedes hacer recomendaciones, dar recomendaciones. No estoy en el campo de la pugnacidad. No, eso no es mi... Ese no es mi hobby. Si tengo que responder respondo, pero no está en mi mente, en mi corazón entrar en los conflictos interpartidarios ni extrapartidarios tampoco. Voy a agarrar a la corporación por el pichirí. ¡Prem! Esto es una actitud diferente. Eso le iba a decir, es una nueva etapa porque Hipólito Mejía es conocido como contestatario. Sí, y soy contestatario todavía, pero una cosa es esa y otra cosa es... Por ejemplo, yo no soporto la injusticia. Yo defiendo la injusticia. Y por esto es un hombre leal y un hombre que tiene sus ideas y son suyas. Él es muy leal a sus principios y a sus ideas y él no claudica ante ellas. Entonces, es que me tira el tiro, pero no está en mi mente convertirme en un castigador de lo que había pasado. No, no estoy en eso. Luego de 50 años ya de estar en la vida política, don Hipólito, ¿qué balance? ¿Cómo puede pasar usted balance a su trayectoria política? A mí me ha gustado todo lo que he hecho y además es muy difícil venir de las entrañas del campo, de un burrito, de una bicicleta y después ser, no miserable, pero ser pobre y llegar a estas posiciones y mantenerme honesto con lo que me interesa a mí. El ejemplo es tocar a mi familia y a mi país es que yo no soy un ladrón. Yo soy enemigo a muerte de los corruptos. Bueno, yo vivo feliz con eso. ¿Cómo un joven de un campo de Santiago iba a la escuela en bicicleta y a pie? ¿Y cómo aquí en el Instituto Tecnológico de San Cristóbal en el Ollola hace forma? ¿Cómo sigue siendo un instrumento para ese mismo instituto de facilidades, de instrucción? ¿Cómo goza con la producción de diferentes rubros que trae de frutas? de agrícolas y todo eso de experiencia con el tabaco, muchas cosas importantes y es una persona que ha quedado como consulta. Es una persona que ha apoyado al presidente Luis Abinader en todo. Francisco Peña Gómez. Un gran amigo, un hombre místico, amigo mío desde infancia, amigo político. Yo fui al presidente, no el mentor mío, fue Antonio Gumbá. pero Peña Gómez me llevó por todo el mundo, se lo agradecí. Cuando hubo que darle mi vicepresidencia, se la di, sin cortapisas. Cuenta conmigo siempre. Un hombre verdaderamente genial, inteligentísimo, lógico, un gran político, un hombre muy bueno. Si se puede hablar del líder dominicano, ¿a quién ubicaría ese puesto? No, Peña es especial, pero definitivamente del, como dicen los griegos, del knowledge, del conocimiento. Joaquín Balaqué fue un hombre en el campo político, en las cosas que dice que se hay que hacer o se hace, pero realmente la experiencia es la que no es un poco para con nada. Pero Peña Gómez es el político, el político no, el hombre más inteligente que yo he tratado en mi vida fue Peña Gómez. salido de las estrañas de la sociedad, creció en condiciones adversas, un hombre fuera de serie. Y yo les quiero decir que quiero devolverle a cada mujer dominicana el beneficio del amor que mi madre me dio y quiero llegar a la presidencia de la República Dominicana. Eran personas diferentes, líderes diferentes, pero con una convicción sobre el colectivo muy fuerte. Hipólito se dio parte de su liderazgo y se dio la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia de la República, por ejemplo, porque entendía que el partido, que su país estaba por encima de él. Don Hipólito, la vena política, ¿dónde se le despierta? ¿Cómo se le despierta? Yo vengo de la familia mía de mi madre, fueron políticos de muchos años, de mis padres no, mi padre eran canarios y no tenían esa, eran agricultores, no tenía esa inclinación, la verdad. Pero yo fui interno a un colegio jesuita que te impregna en su mente el compromiso social y yo creo que me incliné mucho por los aspectos sociales, los ejemplos de familia, de honradez, de respeto, lo demás, me sirvió mucho para mí. Pero hay muchas formas de hacer servicio social, no necesariamente tiene que ser el ámbito político. No, pero a ti te preparan, los jesuitas no preparan para ser subalterno, los jesuitas preparan líderes, preparan dirigentes, no preparan para salir de la pobreza, para empujar hacia el desarrollo y esa es una filosofía muy importante. Ahora mismo, el equipo de Luis, un alto porcentaje son compañeros de Loyola, esa fue la educación que ellos recibieron y que nosotros recibimos. ¿Alguno de ellos? Mis hijos, mis hijos recibieron la educación jesuita también. ¿Alguno de esos jesuitas marcó un hito en usted? Sí, dos. El padre Aria, que era un hombre con un doctorado en matemáticas y en electricidad, y otro que era filósofo, doctor en filosofía y me impregnaron a mí que había dos aspectos sumamente importantes. La filosofía y la matemática eran vital para el desarrollo del ser humano. Y la verdad que yo no lo creía, pero después de los años entendí que el que no sabe matemáticas y no sabe filosofía no tiene un concepto humano de las cosas y mucho menos de ver a largo plazo con las ciencias exactas. Con los números. Las matemáticas son exactas. Solo aprendí después de mucho esfuerzo y de quemarme alguna vez en matemáticas. ¿Se quemó? Me quemé. Hay, muchas veces. Tiene una animaversión, no, una, pero fue suficiente. Por poco pierdo mi beca. ¿Usted aprende de las lecciones? ¿Le pasa las cosas una sola vez? Yo tenía que hacer unos esquemas de investigación agrícola en una cosa que se llama bioestadística, que es la aplicación de la estadística al campo y cuando me examiné allá para mi beca en manos quiero sacar de si cuantos saqué. Ay, ay, ay. Menos de la mitad. Ay, no puede ser. Bueno, sí, se quemó. Me ha que ver. Y tuve que partirme el pichirí para poder nivelar. ¿Alguien recto con desinterés que pone por encima de cualquier cosa a la República Dominicana? Usted estuvo muy cerca de Peña Gómez. Quiero retomar un poco el tema de Peña Gómez, don Hipólito. ¿Le comentó a Peña Gómez cómo hizo esa lucha justamente en contra de... en ese... en esos... a ver, en esos visos que quedaban del régimen trujillista? No, no, porque yo estaba ahí. Yo estaba ahí. A mí no había que aplicarme a mí eso. No, una transición interesante, histórica, ya hay que entenderla, pero... normal, en todos los países ha pasado, Peri Jiménez, allá, Fidel Castro, Batista, todas las mismas... Ahora, hay que conocer la historia. Yo, aunque no soy historiador, yo soy un analista de la historia. Pero además protagonista de la historia, en muchas etapas. Yo fui presidente del grupo Peña Gómez después, presidente del bloque institucional. Posteriormente, en el año 90, lo elige como su candidato a la vicepresidencia de la República. Entonces, independientemente de cualquier otra coyuntura o de cualquier otra situación que pudiera decir que era su discípulo preferido, yo creo que esas dos situaciones denotan lo que era para el doctor Peña Gómez el ingeniero Hipólito Mejía. ¿Están enérgicos el Hipólito de la calle y el Hipólito de la casa? No, no, yo soy más democrático que el carajo de la casa. Aquí lo toman de monigado. Democratismo, democratismo. No, afuera también. Lo que yo no acepto es la injusticia. Ni acepto que me irrespeten. A nadie le acepto eso. Y si juegan con mi honestidad, nos vemos de frente. Y la injusticia, cuando un muchacho de estos políticos y de ahora medio arrogantes mayor prepotente hace una vagabundería, lo llamo y le digo de todo. Yo creo que son mis hijos. Y yo lo he definido como un forjador de generaciones porque ha estado ahí en diversos momentos, en diversas etapas, alrededor de casos específicos, apoyando a una nueva generación de políticos a participar y a crecer. ¿Los políticos jóvenes? No, jóvenes no, como quieran. Como quieran, no importa la edad. Son prepotentes, arrogantes, creen que son dueños del país. Hay muchos así. Muchos arrogantes, muchos. ¿Qué hacemos con ellos, don Hipólito? Decirle que sigan así para que se jodan. ¿Para que terminen de salir? Terminen así, sí. ¿Se está depurando? Se depuran ellos mismos. Hay gente, me pasa por mi mente una cantidad arrogante que están en el saco de la historia. Están en el en la historia, abajo ya, en el cambumbo de la historia. Eso no. Yo no soporto, no acepto el irrespeto a la dignidad humana. No lo acepto. De nadie. Pero hoy en día eso es un gran desafío. Sí, sí. Y lo sigo ejerciendo. Cuando yo no estoy de acuerdo con un muchacho de esto, no estoy de acuerdo con su posición. Hágalo si usted quiere, pero yo tengo 50 años de ejercicio y de experiencia. Que sé dónde estoy y para dónde voy. Pero a veces la transparencia incomoda. Nunca, nunca va a renunciar a mi transparencia. Nunca. Nunca voy a renunciar. Yo creo en eso. Y si tengo que decir al pan, pan, le llamo al pan, pan y al vino, vino. Y no tengo por qué callarme con eso. No, no creo. Yo creo que yo te digo mi posición. Ahora, si tú me rebates y me demuestras que no es así, o le digo, espérate, vamos a esperar un tiempo. Y he ganado de 10, 9. No le gustan las demagogias, cartas sobre la manga y es una persona en quien se puede creer y confiar. ¿Cómo está el país actualmente? ¿Cómo evalúa la gestión de Aminadé? Mira, mucho mejor como yo pensaba. Ok. Estamos mejor que la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos y del mundo. El presidente Aminadé ha hecho un gran trabajo. y el equipo joven ha hecho un buen trabajo. Hay sus vagos y su... y responsables lo hay, pero el trabajo de Luis habrá que medirlo con la historia. Yo estoy muy contento con haber sido un parte de mi... fue mi vicepresidente y Carolina fue la vicepresidenta de él. Y yo lo apoyo con alma, vida y corazón. y saldré a la calle del medio a promocionar el seguimiento porque la gente no le gusta que llegue a la elección. Eso le iba a preguntar usted. ¿Usted está de acuerdo con la elección? Absolutamente. Peña Gómez no era reeleccionista. Sí, él era reeleccionista pero decía otra cosa. Ah, ok. Era para adentro, no para afuera. nadie, él era presidente de partido muchas veces y los que hablaba de no reelección siguieron todos los cargos en el partido, son reeleccionistas todos, todos quieren que seguir en los cargos. y Maduro no es reeleccionista y los marxistas de China y de Rusia son reeleccionistas y los y Pérez Jiménez en tu país no era no, Pérez Jiménez era dictador. Bueno, eso es lo mismo, era igual. ¿Cómo que lo mismo? Los dictadores y los militares y no militares son iguales. Se quiere quedarse en el poder y hace otra cosa. presidencia. Igualito, igualito. Reeleccionistas tienen que presentar a las elecciones, los otros no se presentan a las elecciones. Vamos a primaria el PRM ahora. Vamos a primaria. La mayoría vamos a primaria. Y de vaga primaria. Y alburquerque. Eso que existe. Palabras necios o oídos sordos. Yo he dicho son vientos que no toman plátanos o bananos. Eso es parte de la democracia. es parte de la democracia. Pero muy sencillo, en dos meses vamos a ver los resultados. igual que las posiciones como vamos a ganar el 80% de los senadores, 80% de los síndicos, un alto porcentaje de los regidores y un alto porcentaje de los diputados. Abrumadoramente. Yo pienso que el legado que Papi ha construido en el país es que no importa el costo político de una medida responsable, hay que tomarla porque para eso los pueblos eligen sus gobernantes. ¿Tiene oposición fuerte el gobierno para las elecciones del 2024? Abel Martínez. No, no. Va a quedar en tercer lugar. Lionelito con su demagogia característica está ahí. Y sus, sus, sus. Don Hipólito, ¿no hay posibilidad de reconciliación con Lionel? Sí, cómo no, cómo no. Él haya yo aquí de lejos, reconciliado de lejos. Junto por no rebrujado. Pero yo revuelto. ¿Cuándo vendrá esa reconciliación? Porque yo lo he... Revuerto no, rebrujado. Rebrujado, rebrujado. Porque ya son muchos años. Hay que tener siempre un contrario. Ajá. Siempre hay que buscar un pendejo. Entonces yo, yo lo busqué a él. Y él me buscó a mí. Pero él tan cínico que no es capaz de decirlo. Yo lo digo. Trontal. De frente. ¿Ustedes conocen si aquí en Duvergé el señor Lionel Fernández hizo algo? ¡Ah! Hizo muchas escuelas. ¡Ah! Y canchas deportivas. ¡Ah! Y casas. ¡Ah! Y la producción agrícola. ¡Ah! Y las carreteras. ¡Ah! Y los minibuses. ¡Ah! Y los zapatos escolar. ¡Ah! Y el desayuno escolar. Entonces, ¿de qué diablo habla este muchacho? Y sin abrugar. Yo creo que entonces no va a haber esa reconciliación que yo estoy intentando de evitar. No, no hay que para qué. No, pero no. No tiene que haber. ¿Cómo le pasa el balance al PLED? ¿Usted cree que vaya a haber alguna alianza entre el PLED y la fuerza del pueblo? No sé. Es un problema de ello. Ya. ¿No le preocupa? Yo soy muy respetuoso. En absoluto. Ellos, si se unen, van a ser más. Bueno, pero eso es si se unen. Señor, yo no analizo hipótesis. Yo soy pragmático. Tengo los pies en la tierra. Yo veo lo que hay y lo que puede haber. Pero hay que esperar. No os desesperéis, como decía él, el azaroso procurador mío. Es abierto, es solidario y gracias a Dios que hemos tenido ahora un presidente tan bien abierto. También responde ahora de manera más moderna porque tenemos WhatsApp. Y yo pienso que se ha hecho una sinergia bonita entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader. Yo pienso que la República Dominicana tiene un sitial excelente en estos momentos producto también de cosas que se han hecho de acuerdo, de una unidad que ha mostrado el partido y eso es muy importante que se mantenga. ¿Está permeada la justicia dominicana? Poderidad. Putrefacta. Es la palabra científica. Putrefacta. Doña Milagros Ortiz Bosch, su vicepresidenta durante su periodo como presidente de la República. Una mujer que todavía está además también aportando lo que es la política y el gobierno del país. ¿Cuál es su valoración sobre ello? No, la seleccioné por eso. Por su honradez, su capacidad de trabajo y que tiene fallos, sí, bueno, como todo el mundo, pero es una gran mujer. ¿Cómo se conocieron ustedes, don Hipólito? No, desde siempre, desde que estaba metido en la política. Ella era muy amiga de Pella siempre y es sobrina de Juan Bosch, de quien yo no me sentía amigo, pero después cuando Juan Bosch se enfermó, yo me mudé para la casa de Juan Bosch, a extenderle la mano amiga del gobierno, a él y a su esposa y a sus hijos. Al igual que Balaguer, que me mudé antes, Balaguer fue, yo fui un canchanchan de él después, de afecto, y de decirle cosas que nadie se lo había dicho y lo critiqué muchísimo y somos familia o fuimos familia. ¿Su mentor? Mi mentor es Antonio Guzmán, yo soy hijo de Antonio Guzmán y lo recuerdo todos los días de mi vida, igual que a mis padres. El mayor legado de Antonio Guzmán en usted. No, la delegación de funciones, la confianza, aplicar los conceptos que él tenía que yo lo apliqué a pie juntillas. Papi, tú y mami, que no fueron nuestra elección, son una muestra del inmenso amor que Dios siente por nosotros, tus cuatro hijos y por todos tus nietos. Yo todos los días doy gracias al Señor por los padres con los que nos bendijo. Te amamos. Bueno, estoy viendo dónde tiene los sombreros. Presidente, fanático por lo que veo de los sombreros. No. Ese parte de mi, mi colegio. ¿Cuántos sombreros tienes? No, como 40, pero son de los que yo he comprado y de los que me has regalado. Pero te voy a regalar uno. ¿Qué? Para que tú simpatizas con mi equipo. Qué bello. Pero ya vas que yo soy aquí y lucha, señores. ¿De la gruta de Zulia o de aquí? De los dos. De los dos. Asumida ya. Presidente, se nos acabó el tiempo. Pero, me quedo para la foto. Vamos a tomar la foto. Comenzaremos después otro programa. Como a día vea, esto va a ser una docena. De este programa como este, antes de despedirnos, ¿le tiene miedo a la muerte? No. No quiero morirme, pero yo me conformo, yo hago un pacto de cinco o diez años. Con lo que le dé la gana a Dios. ¿Cómo quiere ser recordado, presidente? Como un padre de familia y un hombre honrado. No lo negocio con nadie. ¿Ha hablado con Dios? Sí, yo tengo mucha fe en Dios. Mucha, mucha fe en Dios. Dios es mi norte, en mi vida. Y yo sé que políticamente algunos ateos no les gustan, pero ese es su problema. Yo soy un hombre de fe. Y la practica. Y la practico. Y la defiende. Claro. Se acabó el tiempo. Presidente, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber abierto las puertas de su casa. Ha sido un real placer tenerlo aquí en Conectado. Y bueno, nos quedó mucho en el tintero. Hay que repetir el programa, hay que repetir otro programa. Está comprometido conmigo. Dicen en el Cibado que hay que dejar algo para después. Exacto. Algo para después. Próximamente. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Vamos a tomar un cafecito. Vamos. Vamos. Gracias.